Muchas gracias, señor presidente. Señor director general de la Guardia Civil, en primer lugar, muchas gracias por su comparecencia. Como es poco tiempo y, además, el día 10 vuelve usted a tener otra comparecencia, pues trataremos otros muchos temas. En este caso, me dedica exclusivamente o, sobre todo, a temas de presupuesto. Con carácter previo, supongo que estará usted molesto con las filtraciones que se están realizando de la operación Lezo, de esa brillante operación que está llevando a cabo la unidad central operativa, que es una de las unidades con más prestigio a nivel europeo. Y las filtraciones que se está llevando a cabo supongo que estará usted molesto por eso. Mire, hablar de la Guardia Civil es hablar de todos los cuerpos de policía de la hermana pobre, de la que siempre se han olvidado los patriotas del Partido Socialista y los del Partido Popular. Claro, porque es hablar de falta de derechos, de los peores sueldos, de esa tasa de índice de suicidios, que a mí me preocupa mucho y me gustaría saber si hay alguna partida presupuestaria específica para dar solución a este tema. No le voy a dar los datos, porque, además, con este tema no quiero ni siquiera que parezca que estamos utilizándolo. Usted sabe que hay una tasa de suicidio importante en la Guardia Civil, que tenemos que reducirla, porque en todas las organizaciones hay tasas de suicidio, pero lo deseable es que reducirla y que estén en unos índices, digamos, por decirlo de alguna manera, normales como en el resto de organizaciones. La Guardia Civil es muy por encima. Es hablar de falta de derechos, de la que, cuando se reclama o se reivindica, se devuelve con expedientes. Desde el año 2004, desde la etapa del Zapatero, se han expedientado a más de 250 expedientes, Partido Popular y Partido Socialista, que, además, se pusieron de acuerdo para prohibir a los Juárez Civiles que se manifestaran. Afortunadamente, los órganos judiciales siempre a los Juárez Civiles les ha dado la razón y les ha dicho que tienen derecho a manifestarse. Es hablar de una jornada laboral que nunca llega, hablando de los turnos, que eso también conlleva un gasto presupuestario. Es hablar de subvenciones, usted ha dicho, de 120.000 euros, entiendo que no sube, sino que se le va a pagar lo del año pasado. ¿Le parece a usted serio y normal que unas subvenciones que se le concedieron a las asociaciones de la Guardia Civil el año pasado de 60.000 euros que no se les haya dado? Entonces, ahora, es decir, claro, no es que se le vaya a dar 120.000, es que se le va a dar lo del año pasado. O es que a partir de ahora se le va a dar 120.000 o se le va a seguir dando 60.000. Usted viene del ámbito de la justicia y ¿saben ustedes cuáles son las subvenciones que tienen los órganos judiciales? Casi tres o cuatro veces más que policías y que Guardia Civil. Además, en el ámbito de la Guardia Civil, no sé si va usted a frenar la expulsión de las asociaciones de la Guardia Civil de los cuarteles. Tienen locales, se ha expulsado a la Asociación Unífica de Guardia Civil, concretamente, y a otras asociaciones en Zaragoza. Si va a cambiar usted esa política de expulsar a las asociaciones, de quitarle los locales y regalarle los pisos a sus compañeros, ponerle un pisito, reformas… No, no, hombre, es que las cosas hay que decirlas claras. Esto es así, ¿no? Si va a cambiar esa política o va a hacer lo mismo. En materia de plantilla se han perdido más de diez mil Guardias Civiles. Se lo decía antes al director general de la Policía. Es decir, vamos a necesitar muchísimo tiempo para recuperar esas plantillas. Hay pueblos en los que los agricultores están haciendo las patrullas. Es decir, porque la Guardia Civil no tiene suficiente personal. Habla usted del CIBE. Estamos viendo estos días lo que ha pasado en Algeciras, que han apedreado dos Guardias Civiles, una patrulla de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Eso es por falta de medios. Cuando habla usted del CIBE, yo conozco perfectamente el CIBE porque está trabajando como Guardia Civil en Cádiz. El CIBE tiene una serie de cámaras en las que tienen que haber detrás, pues, Guardias Civiles observando esas cámaras. Es decir, claro, un Guardia Civil no puede estar mirando cuatro cámaras, puede estar mirando una. Y, además, cada dos horas hay que… No hay personal. Ni en la comandancia de Algeciras, ni en la comandancia de Cádiz, ni en otras muchas comandancias. Y eso hay que solucionarlo. Esos datos hay que solucionarlos. Tenemos que tener plantilla para dar solución a ese problemático. En ese caso concreto, este presupuesto aumenta la brecha discriminatoria entre Guardia Civil y el resto de policías. Claro, el Partido Popular viene, promete la equiparación salarial. Y es que no lo ha prometido solamente en este programa electoral, sino que viene durante los últimos veinte años, pues, presentando, pues, o sea, la equiparación salarial de policías y Guardias Civiles con el resto de policías. Y no se cumple. Ahora nos dicen que están haciendo un análisis, que lo están estudiando y que no sabemos cuándo a lo mejor se cumple. Hombre, no, claro, es que primero hay que hacer… Si se hace una propuesta es porque se supone que ya eso se ha cuantificado, ¿no? Ha dicho usted, ha hablado usted de 315 vehículos. Si lo dividimos en… Creo que son 56 comandancias las que tiene la Guardia Civil, 50, 56, ¿no? Pues, da cinco vehículos por cada comandancia. Es decir, los vehículos de la Guardia Civil, la media son de unos 200.000, de más de 200.000 kilómetros. Los hay de 300.000. Yo he hecho patrulla en coches con 500.000 vehículos, 400.000. Claro, decía el director general de la policía, sí, pero tienen la ITV pasada. Hombre, faltaría más. Es que ya, entonces, ¿para qué vamos? No. Mire, hay una recomendación de la Dirección General de Tráfico en la que aconseja al resto de conductores que no utilicen un vehículo con más de 200.000 kilómetros, porque no es un vehículo que te da todas las garantías de seguridad, ¿no? Y estamos obligando o estamos aportando a los Guardia Civiles ese tipo de vehículos que no están preparados operativamente para la labor que tienen la operación que tiene los Guardia Civiles. Y, sobre todo, el tema de la equiparación salarial. Es decir, ni subvenciones o subvenciones mínimas, equiparación salarial. Es decir, al final, este presupuesto lo que hace es ahondar en esa discriminación. No trae usted nada nuevo, sino un presupuesto más bien congelado. Es decir, porque habla usted de una subida que no tiene ninguna incidencia en las plantillas de la Guardia Civil, por ejemplo. Es decir, bueno, se han aumentado un poquito, van a entrar. Pero, claro, es que al final los que entran, los que se reponen, al final se van por los que se jubilan. Es decir, que tenemos lo mismo. Pasa como con los chalecos antibalas. Es decir, compramos chalecos antibalas, pero es que se van caducando los que ya tenemos y al final siempre tenemos el mismo número de chalecos antibalas. Por tanto, jornada laboral… Yo sé que el Partido Popular está un poquito nervioso, pero, bueno, en fin, espero que me deje terminar. Entonces, claro, al final estamos hablando de unos presupuestos que se olvidan constantemente de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Y ustedes, que se dan tantos golpes de pecho y tanta patria y tanta bandera y tanto desfile, al final, después, cuando hay que demostrarlo en hechos, se demuestra que es mentira. Que ustedes y el Partido Socialista, que por eso la señora Botella se pica, porque como no tiene argumentos para decir qué es lo que han hecho por los guardias civiles, los guardias civiles saben lo que han hecho. Prohibirle manifestaciones. Prohibir manifestaciones. Además, yo creo que es muy ilustrativo ver aquí cómo los diputados del Partido Popular han aplaudido a la diputada del Partido Socialista. A la diputada, a lo que ha dicho la diputada del Partido Socialista. A mí, a mí… Por favor. Bueno, a lo que ha dicho la diputada del Partido Socialista. Yo creo que eso es muy ilustrativo de lo que hemos visto. Afortunadamente, el Partido Socialista para los guardias civiles, ya se lo digo yo, tiene credibilidad cero. Porque lo único que han hecho es quitarle derechos a los guardias civiles, prohibir manifestaciones, bajarle el sueldo al 5%, las dos pagas extras… Podemos seguir, podemos seguir. Por lo tanto, lesiones, las mínimas por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular. Las cosas se demuestran con hechos concretos. Ustedes no han hecho nada y, además, esto, por supuesto, lo deja claro, que no apuestan por los guardias civiles. Un golpe de pecho, pero a la hora de la verdad, no hacen nada por los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil. Muchas gracias.